Viene a alabar Dios Viene a alabar Dios Viene a alabar su nombre Viene a alabar Dios Él llegó a mi vida El día es muy especial Cambió mi corazón Por nuevo corazón Esta es la razón Por la que digo que Viene a alabar Dios Viene a alabar Dios Viene a alabar Dios Viene a alabar su nombre Vine a alabar Dios La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias a la Virgen de Luján Por una intención particular a San José A San Expedito Santo Cura Brochero San Antonio de Padua Por las intenciones que se anotan en la página del santuario Por la salud y el trabajo de Juan Y los integrantes de la familia de pie Por Ariel Por la salud de Eduardo Roldán Esther, Nelly Dablanco Elian Arroyo Brunilda y Leo Bubi y Delia Máxima Luque Feliza, Natalia Y su familia Valentín Barrios Justina Antonia Irma Carlos Silvia Claudio Adolfo Miriam Florencia Ángeles También por El viaje De Gustavo y Sigi Por el eterno descanso De Raúl Victorio Ana Carlos Luz Libertad Teresa Marta Eco Eric Félix Rafael Juana Inés Juan José Belén Marcelo Josefina Fernando Vergera Vergera, perdón Santiago Cediari De las Almas del Purgatorio Mónica Barragán Juan García Guillermo Ibáñez Tomás Monzón Julio María y Gustavo Aguiar Difuntos de la Familia Blanco Miguel Tornatore Juan Daniel López Lidia Nelsi Zulma María Carlos Laborde Isabel Domingo Alberto Nélida Gabriela Rodríguez También por la salud Manuel Por el eterno descanso De la mamá de Gabriel Por la salud del Padre Gabino La salud del Padre Roberto También por el eterno descanso De todos los sacerdotes y servidores Que han estado En servicio a la Virgen En todos estos años Desde el Milagro Y por todas las intenciones De quienes participamos En esta misa En especial De nuestra patria Aquí que estamos En la casa De la Madre de la Patria En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Humildemente Pidamos Perdón a Dios De nuestras faltas y pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Te rogamos Padre Que el mártir San Bonifacio Interceda por nosotros Para que conservemos Con firmeza Y manifestemos Con nuestras obras La fe que enseñó Con su palabra Y selló con su sangre Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Podemos tomar asiento Lectura De la segunda carta Del apóstol San Pablo A Timoteo Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Para anunciar la promesa De vida Que está en Cristo Jesús Saluda a Timoteo Su hijo muy querido Te deseo la gracia La misericordia Y la paz Que proceden de Dios Padre Y de nuestro Señor Y de nuestro Señor Jesucristo Y de nuestro Señor Jesucristo Doy gracias a Dios A quien sirvo Con una conciencia pura Al igual que mis antepasados Recordándote Constantemente De día Y de noche En mis oraciones Por eso Por eso te recomiendo Que reavives El don de Dios Que has recibido Por la imposición De mis manos Porque el Espíritu Que Dios nos ha dado No es un espíritu No es un espíritu De temor Sino De fortaleza De amor Y de sobriedad No te avergüences Del testimonio De nuestro Señor Ni tampoco de mí Que soy su prisionero Al contrario Comparte conmigo Los sufrimientos Que es necesario Padecer Por el Evangelio Animado Con la fortaleza De Dios Él nos salvó Y nos eligió Con su santo Llamado No por nuestras obras Sino Por su propia Iniciativa Y por la gracia Esa gracia Que nos concedió En Cristo Jesús Desde toda la eternidad Y que ahora Se ha revelado En la manifestación De nuestro Salvador Jesucristo Porque Él Destruyó La muerte E hizo brillar La vida Incorruptible Mediante La buena noticia De la cual He sido constituido Heraldo Apóstol Y Maestro Por eso Soporto Esta prueba Pero no me avergüenzo Porque sé En quien he puesto Mi confianza Y estoy convencido De que Él Es capaz De conservar Hasta aquel día El bien Que me ha Encomendado Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos Levanto mis ojos Hacia el Señor Levanto mis ojos Hacia el Señor Levanto mis ojos Hacia ti Como los ojos De la servidora Están en las manos De su dueña Así miran Nuestros ojos Al Señor Nuestro Dios Hasta que se apiade De nosotros Levanto mis ojos Hacia ti Señor Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús Unos saduceos Que son los que niegan La resurrección Y le propusieron Este caso Maestro Moisés Nos ha ordenado Lo siguiente Si alguien está casado Y muere sin tener hijos Que su hermano Para darle descendencia Se case con la viuda Ahora bien Había siete hermanos El primero se casó Y murió sin tener hijos El segundo se casó Con la viuda Y también murió Sin tener hijos Lo mismo ocurrió Con el tercero Y así Ninguno De los siete Dejó Descendencia Después de todos ellos Murió la mujer Cuando resuciten los muertos ¿De quién será esposa Ya que los siete La tuvieron por mujer? Jesús les dijo ¿No será que ustedes Están equivocados Por no comprender Las escrituras Ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos Ni los hombres Ni las mujeres Se casarán Sino que serán Como ángeles En el cielo Y con respecto A la resurrección De los muertos No han leído En el libro de Moisés En el pasaje De la zarza Lo que Dios Le dice Lo que Dios Le dijo Yo soy el Dios De Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Él no es Un Dios de muertos Sino De vivientes Ustedes Ustedes Están en un grave error Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ave María Purísima Sin pecado Concebida Siguiendo un poco Con la lectura De ayer Que Ha sido muy clara Muy sencilla Pero muy profunda Cuando dice Dar a Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Las cosas de este mundo Que sean para este mundo Y que sean Con la perfección No es cierto Con la dedicación Que se necesita Y las cosas de Dios Que sean también para Dios Y con la perfección De la vida de santidad ¿Por qué? Porque acá también Se vuelve a tocar Un poco La realidad De la vida eterna De las cosas de Dios Y también De lo cotidiano En el sentido Que Los saduceos Al no creer En la vida eterna Sino Ellos lo que creían Es que Se iba El alma La persona Cuando moría Desaparecía Pero En la resurrección final Ahí iba a resucitar Un periodo Intermedio Por decir así De vuelta A la nada Y nosotros En nuestras verdades De fe Creemos en la vida eterna En la resurrección De la carne Es decir Cuando Cuando la persona Muere El alma Se separa del cuerpo El cuerpo Se descompone Pero el alma Sigue Viviendo Esperando La resurrección Final Con todas Sus características Personales Por eso Debemos preocuparnos Debemos preocuparnos Por En esta vida Ir preparando Nuestro cielo Si bien la salvación Viene de Dios No es que nosotros La ganamos Como si fuese Una carrera Como si fuese Como si fuese El premio De una carrera Sino Que es Don de Dios La salvación Porque nadie En ese sentido Va a ser mérito suficiente Como para poder Decirle a Dios Me tenés que dar La vida eterna Me tenés que salvar Sino Realmente Es voluntad Y don de Dios Y él quiere Que todos Nos salvemos Y lleguemos Al conocimiento De la verdad Pero Viene esta cuestión De andar Otra vez Como Enroscados En las cosas De acá De la tierra Por eso Los saduceos Se presentan Ayer eran Unos Que querían Ponerlo En Un apriete No sean En una cuestión De confusión Y dejarlo mal parado Ante la gente Que lo escuchaba Jesús Y acá En cierto sentido También Fíjense Que difícil Que es el hombre Tener rectitud De intención A todo nos cuesta Siempre se nos mezcla Siempre Se nos complican Las cosas del corazón Siempre Las buenas intenciones Los buenos sentimientos Terminan ahí Entremezclados Porque el adversario Siempre va A complicarnos Siempre nos va a poner El palito en la rueda Sin embargo Jesús Jesús Con la claridad Que tiene Vuelve otra vez A poner Luz Y claridad Y a nosotros Nos da También claridad En nuestra fe Dice La vida eterna Existe Porque Dios Es un Dios De vivos Dios es El Dios De Isaac De Abraham De Isaac De Jacob De personas Que siguen viviendo Que fueron significativas De nuestros santos Hoy celebramos A San Bonifacio Que tanto Luchó En la zona De la Germania Para poder llevar La fe verdadera Contra La idolatría De los paganos Y terminó Pagando Con su propia sangre La El valor No es cierto De la fe Que tenía Por eso rezamos Muy especialmente No es cierto Por todo Por todo El pueblo Alemán Ahí es donde Él fue Predicando La verdad De Jesucristo Que lindo Lo que dice La primera De las lecturas Te recomiendo Que reavives El don De Dios Que has recibido Y ese es El don De la fe En todos Nos une Este don De la fe Que lo revivamos Porque nuestra fe Es un Dios Vivo Y es un Dios Una fe Que está Llamada A vivir La plenitud De la vida No quiere decir Que es un Optimismo Ingenuo No es eso Es decir Vivo con Una sonrisa Impostando Una sonrisa Para que todos Digan Uy este es cristiano Mirá que feliz Que vive Las impostaciones Como las hipocresías Siempre Quedan De manifiestos Siempre hay Alguna acción De nosotros Manifestamos Las verdaderas Intenciones Sino Esa fe Que me da La serenidad La primer serenidad Nosotros tenemos Un futuro Tenemos La vida eterna Cada vez Que Tenemos que hacer Un responso Acá en la basílica Siempre el mensaje Es ese Es el paso La eternidad Es el paso Es la continuidad Y esta separación Que implica la muerte Física Es una separación Momentánea Porque aspiramos A volver a encontrarnos Porque creemos Que Jesucristo Realmente nos va A unir A todos En esa resurrección Final Porque buscamos Eso Porque rezamos La misa Muchas veces Por los difuntos Para ayudarlos Y para Ir preparando También Ese encuentro Cuando nosotros Nos toque partir Y como no pedir Que recen por nosotros Cuando nos toque partir Como no pedir Que Nuestros familiares Llamen a un sacerdote Para darle Para que nos den La unción De los enfermos Cuando estemos En el lecho final Como no estar preparados Porque como dice También el Señor Llego como el ladrón A la noche De buenas a primeras A veces Estar preparados Por eso La confesión frecuente Por eso Una vida Práctica Una vida Que va preparando El cielo Un paso directo Te recomiendo Que reavives El don Que recibiste A Tito le dice Pon imposición De mis manos Porque a él Le dio El ministerio Pero el don De la fe También es Para todos Nosotros Que lo Reavivemos Que la fe Se reavive Por eso Miren Que oración Importante Todos los días Poder Recitarla Poder hacer El credo La oración De fe De la iglesia Lo que me vuelve A ubicar En lo que yo creo Porque como creo Es como vivo Y si mi vida Está manifestando Otra cosa Entonces tengo que empezar A reforzar Cuestiones de fe Profundizarlas Leer Formarme Rezar Pedir consejo Renovar La gracia En el sacramento De la reconciliación En el sacramento De la eucaristía De la comunión La comunión Que se puede equiparar Al Don Magnífico De la comunión Si no Fíjense Terminamos como los saduceos En cuestiones ahí Andar Tratando de Dilucidar Cosas que No salvan la vida Pérdida de tiempo Ellos perdían el tiempo Entonces se acercan a Jesús A hacerle perder el tiempo Nosotros que no perdamos Tiempo de nuestra vida Porque es tiempo rico Porque es tiempo de Dios Porque ni siquiera es nuestro Porque somos Administradores Del tiempo Que Dios Nos ha dado Para nuestra vida ¿Para qué? Para creer Cada vez más Y para hacer El mayor bien posible Que reavivemos El don de Dios Que reavivemos Nuestra vida Que reavivemos Nuestra hermosísima Y el mejor regalo Que hemos recibido Después del don de la vida Que es esta fe En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda La paz Sabe que vendrá Sabe que estarás Partiendo a los hombres Tu paz Sabe que vendrá Sabe que estarás Partiendo a los hombres Tu paz Casi de todos Los hombres Sin luz La pena En el triste Llorar El ordenador Los que mueren Sin fe Casados Tendrán 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 Partiendo a los hombres Tu paz Sabe que vendrá Sabe que estarás Partiendo a los hombres Tu paz En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la base Y gloria De su nombre Para nuestro guía Y de toda su santa iglesia Santifica con tu bendición Estos dones Que te ofrecemos Señor Y por ellos Encienden nosotros La llama De aquel amor Por el cual San Bonifacio Venció los tormentos Del martirio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Es necesario Es justo y necesario Porque la sangre del mártir San Bonifacio Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta la acción Manifiesta la acción admirable Con que tú robusteces Nuestra debilidad Y demuestras Que a partir de la fragilidad humana Podemos llegar a ser testigos De Cristo nuestro Señor A quien alaban los cielos Y la tierra A una sola voz Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana las alturas Bendito el que viene El nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana las alturas Bendito el que viene El nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Te pedimos Padre Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De la misma manera Después de cenar Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de Luján Patrona De esta ciudad De la República Argentina De San José Su esposo De los apóstoles En especial San Judas San Bernabé San Pablo De los mártires En especial San Bonifacio San Expedito San Héctor Valdivielso Y de todos los santos El santo cura Brochero San Artemides Sati Santa Mamá Antula San Antonio De Padua El beato Fraima Merto Esquiu La beata Laura Vicuña El beato Cardenal Pironio La beata Crescencia Pérez Con ellos Te alabemos Y glorifiquemos Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra Al Papa Francisco A nuestro Obispo Jorge Su Obispo auxiliar Mauricio Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Encomendamos especialmente Todos nuestros familiares Y amigos Los que hemos mencionado En el inicio de la misa Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor Señor de todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es por él La gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Nos damos un saludo de paz Gracias Ese es el Cordero de Dios Ese es el Cordero de Dios Que quita el regalo del mundo Cordero de Dios Te enviará Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios Te enviará Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Danos paz Cordero de Dios Danos paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén Hernán Amén 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 Gracias. 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 Oremos. Señor, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a San Bonifacio la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Virgen y le decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Canta, 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 canta la María. Cantar, cantar, canta, 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 canta Maria. Cantar a María. La Virgen si marcha La llena de gracia Por Dios se le hida Canta, canta, canta a Maria Canta, canta, canta a Maria Canta, canta a Maria